Sí, buenos días, hemos ido a la provincia de Azcope a recoger las vacunas. Bueno, creo que ahora sí nos han mandado un lote que va a poder cubrir acá la población del distrito de Santiago de Cao. Y bueno, se inicia la vacuna a partir del día de hoy. Acá en lo que es Jesús de Praga se va a vacunar de 57 años a más. En Cartabio se va a vacunar de 59 años a más y ya el día de mañana a partir de 57 años a más. Para que la población conozca cómo es este procedimiento, las vacunas llegan desde Trujillo a la provincia, ¿cómo es? Así es, vienen desde Trujillo a la provincia de Azcope y luego todos los distritos ya coordinadamente van y hacen el recojo en la provincia de Azcope para dirigirse a sus respectivos distritos. Ese es el procedimiento de la vacuna, ¿no? Siempre acompañado por las fuerzas armadas, la policía y en este caso también la subprefectura. ¿Se tiene en cuenta también todo este tema de la cadena de frío que tiene que mantenerse y todo eso? Así es, cumple todos los procedimientos que se dan para poder trasladar a la vacuna, ¿no? Y pueda llegar en óptimas condiciones. Ustedes están trabajando desde temprana a las horas de la mañana. Claro, así nosotros ya todos los distritos vamos llegando por turnos y nos van atendiendo y nos dirigimos a nuestros, regresamos a nuestros respectivos distritos. ¿Qué decirle a la ciudadanía? Nada, que te vengan a vacunarse, que confíen, ya hay muchas personas adultas que se han vacunado y están bien. Entonces hay que tener confianza, ¿no? Y acercarse usando su doble mascarilla, su protector facial para evitar algún tipo de contagio. La enfermera Lilia Ascoy del Centro de Salud de aquí de Santiago de Cabo. El día de hoy se está desarrollando con total normalidad, tranquilidad, la vacunación para los adultos mayores de 57 años aquí en Santiago de Cabo. Único día. Sí, bueno, buenos días. El día de hoy ya estamos, hemos dado el inicio a la vacunación para la población mayor de 57 años a más, ¿no? A todas aquellas personas que les haya faltado su dosis, también le estamos colocando. Personas que no han podido vacunarse en su grupo por enfermedad o por otro malestar, los estamos colocando el día de hoy, ¿no? La vacunación se ha empezado de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hago una invocación porque el día de hoy, como ya cuando tenemos dosis, la población quizás también un poco porque ha pensado de que ya no hay vacunas, pero tenemos, se ha tratado de ver que para las copes nos manden una buena cantidad de vacunas, ¿no? ¿Cuántas dosis aproximadamente años? Para acá tenemos un aproximado de, a ver, son 120 dosis, 120 dosis para la población mayor de 57 años. El día de mañana también tenemos para lo que es la población de Chiquito y que es un poquito más. Bueno, esperemos que, estamos acá hasta las 5 de la tarde para recibir a todos los mayores de 57 años, ¿no? Que acudan acá con su DNI y estamos aptos, pues, a seguir vacunando. Mientras más la población se vacune, va a ser mucho mejor. ¿Cómo ve la expectativa de este nuevo grupo que ya tiene ahora la oportunidad de inocularse con estas dosis Pfizer? Sí, ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo es que queremos avanzar. Estamos viendo que la región ahora, la preocupación es que avancemos antes de lo que se está esperando, ¿no? Lo que se está manifestando de que probablemente tengamos un aumento de casos para próximamente. Mientras más se vacune la población productiva, que son los de 40 años a más, vamos a avanzar, ¿no? Si es para vacunar de corrido, acá estamos las enfermeras, ¿no? Las enfermeras de Redas Copa nos hemos comprometido con este trabajo y estamos ahí.